Coño, tu boca es enorme Coño, tu boca es enorme Coño, tu boca es enorme Tengo información para ti Tienes hambre, ¿verdad? Sí, sí ¿Quién es el verdadero guerrillero? Eres tú ¿Quién es el verdadero guerrillero? ¿Quién es el verdadero guerrillero? ¿Quién es el verdadero guerrero? ¿Quién es el mejor pelícano de ella? ¿Quién? ¿Quién? Tú. ¿Quién es el mejor pelícano? 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 ¿Quién es el mejor pelícano de ella? ¿Quién es el mejor pelícano de ella? ¿Quién es el mejor pelícano?